Bienvenidos sean todos a un nuevo video, como están gente hermosa, yo soy Matías Mil y estoy aquí en un nuevo video Si gentita, estoy en el baño y hoy voy a probar la mejor comida rápida de Cochabamba Así que mis costillitas, acompáñenme Gentita, perdón, hace ratos me equivoqué Gentita, ahí atrás mío, ahí atrás, ahí atrás mío está la comida rápida famosa de Cochabamba Así que estoy muy nervioso gentecita, a esta hora es peligroso dice, pero yo estoy con mi cámara de 8 mil dólares, no sé gentecita Era que no diga eso gentecita Gentita, vamos a probar de 3 lugares diferentes, a ver cuál nos gusta más y vamos a probar la comida más famosa, así que acompáñenme La que más sale es el Megaportis o el Blackportis Ah, pero es el más que sale, ya entonces esta, esta, ¿dónde? allá, allá Acá, acá, pues sí, ok, ok, este de Mentoza es el de 15, ¿pero tiene cambio de 100? Sí Es que soy millonario Gentita, ya tenemos uno, ahora nos faltan dos más ¿Tiene cambio de 20? Sí Que soy millonario Un gusto Un gusto, te cuido, gracias, hasta luego Chao, chao, chao Gentita, ya tenemos dos comidas, así que nos falta una más ¿Cuál es la comida que más llevan? ¿Perdón? ¿La comida que más llevan? Es, eh... ¿La que más piden? El trío ¿Cuál? ¿El trío? ¿Tiene cambio de 50? Sí, sí Que soy millonario ¿A cuánto está? ¿Cuál es el jugo que más llevan? Sí, el jugo más probado por las personas La lima La lima Ya, eso deme Ah, ya, para llevar, ¿no? Igual Ah, ya, ya Para ir tomando se la pongo en una bolsita Para ir, una bolsita, sí, sí, sí Se me va a echar, se me va a echar ¿Tiene cambio de 20, no? Es que soy millonario Gente, si no sabían, la sandía es mi fruta favorita Esa moto me está llegando al fin Ya tenemos tres tipos de hamburguesas o sachipapas Una lima y un jugo de sandía, así que vamos a ir a probarlas Vamos a ver qué tal las mejores comidas rápidas de Cochabamba Gentita, comida rápida, no tanto Porque salí como a las 10 de la noche Y estoy regresando tipo 11, gentita Tardé como una hora, gentita De verdad, sí son famosas, gentita Porque esperé mucho, ¿ah? Gentita, tengo una impresión muy grande, ¿ah? Tengo impresión muy grande, tengo que probar Ay, pero Matías, ¿cómo vas a comer en el baño? No sabes que hay gérmenes Cállate la boca Ya me enojé, agárrenme, agárrenme Voy a romper la respuesta No me tiras que dejes de ser hombre ¡Ulalá! Gentita, vamos a empezar por esta hamburguesa La verdad, no sé dónde compré esta hamburguesa ¡Ja, ja! Ya me olvidé ¡Ja, ja! Pero no importa, gentita Vamos a ver cuál es la mejor Vean, vean esto con sus ojos, gentita Vean, es negro ¡Es negro! ¿Vean, gente? Esta es toda mi... Esta es toda mi mano, gentita Vean, mi mano es enorme Vean esto, gentita Es como... ¡Ah! 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 Pero esto me entra en mi boca, gente A mí todo me entra en mi boca, gentita Hasta lo más imposible, gentita ¡Ja, ja! ¿No me crees? Pues averígualo ¿Qué? Bueno... No, no, mentira, gente Vamos a... Vamos a probar ¡Ah! 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 Está muy jugueso ¡Jugueso! 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 ¡Ah! El tocino le da un toquecito al final, ¿ah? Mira, mira Aquí hay tocino Aquí hay tocino Y carne Y huevito Y queso ¡Ah! ¡Mmm! No me lo voy a acabar todo Porque Tengo mucha comida Vamos a probar la papa Vamos a ver cuál papa es la mejor, ¿ok? ¡Mmm! Elástico No es frugente No tiene mucha sal Pero tampoco me quejo La sal es mala Papas de ayer me dieron ¡Ja, ja! Ah, me han visto la cara de pelotudo ¡Ja! Yo creo que le doy un 8 La hamburguesa está muy rica La hamburguesa está muy rica Pero la papa Es lo que le Pero la papa Es lo que le descuenta puntos La papa está como que de ayer Hace 3 años Creo que De hace 3 días Creo que esa papa coció ¡Oh, Dios! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Bi, bi, bi! Ese es un verdadero hombre Ahora, ¿qué sigue, gentita? ¡Dios mío! ¿Qué es esta monstruosidad? ¿Qué es esto, gentita? Este es el demonio, gente Este es el demonio de todas las hamburguesas Si una hamburguesa estuviera en el infierno Este sería el diablo, gentita ¡Ay, qué miedo! Yo me voy Tengo mucho miedo, gentita Vean esto Vean esta monstruosidad, gente Gente, vean Tiene pique macho Al lado tiene pique macho Y al lado Tiene doble hamburguesa, gentita Ven este pan del medio Es la mitad Porque aquí abajo Hay otra hamburguesa Aquí abajo Y aquí arriba Hay otra hamburguesa Esto me costó 25 bolivianos Y yo creo que sí vale el precio Son como 4 dólares Voy a probar primeramente el pique macho A ver qué tal La salchichita Yo creo que debe La carnecita Uy, la carne está dura La carne está dura Bueno Así siempre se pica yo creo Vamos a ver qué tal la papa La papa lo hacen como sea Los otros huevones Pero Yo voy a calificar la papa La papa anterior que probé Estaba 3 días guardado Este Un día, ¿no? Un día No es crujiente Ay, 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 gentita Ahora sí toca la hamburguesa Gentita No sé qué voy a hacer Gente, miren el tenedor Que está metido Digo ¿Qué? 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 Diablo, señorita What? Gente, tiene doble hamburguesa Este pan Es que no sé si este pan Es la tapa O es la... Gente, está con full mayones ahí Gente, esto es chorizo Ay, me encanta A mí me encanta el chorizo Quiero comer la otra hamburguesa Y ahora no sé cómo No sé cómo voy a agarrar la otra hamburguesa Porque la otra hamburguesa No tiene para Su levantada Ay, no, gentita Bueno, gentita What a What a ¿Qué es esto? Este pan está húmedo Qué rico, mano Alucina que está muy rico Vean mi mano Vean esta mano, gente Vean esta mano todo grasosa Con esto me voy a tocar el pilín Bueno, ahí sigamos, ¿no? Gente, está muy rico Me encantó A este A esta comida rápida Lo mejor de ese kiosco Yo le doy Un nueve ¿Por qué? Por las papas Claro que sí Vamos a tomar el juguito de sandía Ahí viene el tercer plato, gentita Uy, uy, uy ¿Qué es esto? Dios mío ¿Esto es pan, gente? ¿Esto es pan de muerto o qué? ¿Por qué chuchas me han dado esto? ¿Es pique macho? Pero no cualquier pique macho, gente Esto tiene ¿Qué chuchas es esto? Milanesa Ah, no mames No mames Esto no solo tiene papas Tiene ¿Qué es esto? Esto es yuca La yuca que riquito Ay, 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 gentita Quiero probar la milanesa La milanesa es mi favorita Vamos a probar Uy, no Me encanta Me encanta El pique macho A ver el pique macho La salchichita La carne Igual dura Pero igual así es Esto lo comería todos los días No, no probé la papa, gente No probé bien la papa La papita Oye, no Uy, la milanesita A este Le doy un 9.5 9.5, papi Ay, qué rico, mano La milanesa está un poco duro Ahorita me acordé Le voy a dar Un 9 Un 9 La milanesa está un poco duro, la verdad Quisiera que la milanesa esté un poco más Más pachoncita Más gordito así ¿Quién se lo ha acabado mi jugo de sandía? Ah, yo Ja, ja, ja Quede como un tonto anoche Gente hermosa Espero que les haya gustado este video ¿Quieren más videos probando comida exótica así? Magacita, Dios mío Qué comida tan exquisita Pues denle like a este video Compártanlo A ver, vamos a ver el apoyo que tiene el video Claramente Cuídense mucho No se olviden bañarse Nos vemos la próxima semana Con tu hermana Bye, bye Chau 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 Chau